Y viendo qué es lo que le está pasando a la competidora, en una situación pues también que lastimosamente volvimos a ver un accidente, parte de una competidora del equipo amarillo. Acá me encuentro con Jessica Rose Carlos en esta competencia número uno. Señoritas, caballeros, estábamos platicando antes de entrar con la entrevista que posiblemente hubieron ciertas equivocaciones en la técnica de utilizar en sus pasadas en la escalera porque ustedes mismos provocaban que se salieran los peldaños al momento de correr, obviamente por el peso y tal vez la técnica del error que sea un poco distinto, pisaban los lados de las escaleras. Posiblemente ahí pudiera haber venido el error de que tenían que ir y enmendar los peldaños colocados, Rose. Sí, la verdad creo que si nos hubiéramos percatado de eso, de ir pisando a los lados, creo que nos hubiera salido un poco mejor, un poco más limpio en las pasadas. Y no nos hubiera tocado estar poniendo los peldaños que se salían. Jessica casi ganan esta prueba, estaban muy cerca de conseguirlo, pero al final se pierden los primeros 100 puntos. Básicamente la mayoría de las pruebas resulta así, casi, casi se ganan, lastimosamente pues Barbie se golpeó, se cayó, esperamos que ella se encuentre bien y los primeros 100 puntos ya no son para nosotros. Bueno, así empiezan esta noche, ahí está la caída de Barbie, mencionaba mucho que era en la rodilla la que se había llevado el impacto, eso lo vamos a confirmar con... Ahí está otra caída también, mira, a veces son las técnicas también, el salto, vimos una caída de Eric, no sé si se dieron cuenta ustedes también. Ahí creo que viene, salta el competidor, se cansan las piernas obviamente y ahí pierde también el competidor el equilibrio. Esto, estas son situaciones que se están dando tal vez por practicar o saltar de esa forma en esta competencia número uno. Bueno, bueno, allá afuera hay una tormenta también que ya está cayendo sobre el set de nosotros. Definitivamente, tormenta Alex. Y están listos Carlos para lo que se viene.